Se cumplió en Bogotá las ceremonias de reconocimiento del programa de bachilleros de ecopetrol María Galán Gómez que otorga becas para estudios universitarios o superiores a 65 estudiantes de la promoción 2022. Soy una de las beneficiarias de la beca de bachilleros de ecopetrol María Galán Gómez quien cubrirá el 100% de mis estudios universitarios y además me dará un auxilio de transporte, alojamiento y manutención. Me siento muy dichosa de haber sido beneficiaria de este programa, tengo muchísimas expectativas ya que mi sueño siempre fue ser una ingeniería química y poder ser parte de ese campo experimental. En la regional central de ecopetrol los beneficiarios de la beca son en su mayoría jóvenes del sector rural. Gracias a eso pude ganarme esta beca dada por ecopetrol María Galán Gómez dada a muchos estudiantes por su excelencia en las zonas rurales donde el copetrol tiene alto impacto al copetrol le agradecemos por la oportunidad ya que uno proveniente de zonas rurales no existe mucho la posibilidad de acceder a tan hermoso beneficio. Todos estudiaron en colegios públicos y se destacaron por obtener altos puntajes en las pruebas a ver. Me encanta lo que tenga que ver con las empresas y por eso he decidido que en lo que sueño en mi vida en mi plan de vida voy a estudiar administración de empresas porque quiero aprender cómo se maneja el mundo de la administración, cómo se mueve esto y pues paso a paso algún día cumpliré todos mis sueños entonces esa es mi decisión. En sus 36 años de existencia el programa ha beneficiado a 1.667 jóvenes de 32 departamentos de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!